Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy en camino a ver a una amiga, estamos en la plaza, bueno, en el parque Antenas. Nos vamos a comer, nos vamos a comprar unas cosas, porque hoy tenemos una pijamada, así que vamos a estar comprando todo lo que necesitamos. Soy con Auris, con ella vamos a hacer la pijamada, ahorita vamos a buscar outfits y demás, ¿verdad amiga? Bye. Hay muchos zapatos en rebaja aquí en Lefty's, vean cuánto valen. A ver, volteate hacia allá, para ver un plazo. No, si apenas eso, ¿no? O sea, si me quedan un poquito grandes. Exacto. Vamos entrando a Forever 21, y vean esta hermosura. Aquí sí se ve que vamos a encontrar más cosas. Vean esta hermosura, estamos en Forever 21, y hay muchos blazers, aquí hay muchas cosas. Mira, allá está mi amiga buscando su outfit navideño, y yo nada más ando de chismosa aquí viendo cosas. Ya no les enseñé mi outfit antes de salir de casa, disculpen, lo traigo todo malfajado, porque traigo los dos bolsos, en lo que ya se viste. Traigo mi moñito atrás. Algo súper cómodo para andar de compras, tenis, porque si te mides algo, también traer un montón de cosas, pues no. Y dije, por si me da un poquito de frío, pues me traje el suetercito negro amarrado, y ya si me da frío, pues ya me lo puedo poner. Pues vamos a seguir buscando. Este me encantó, se ve bien calientito, vamos a ver cuánto vale, $549. Es rojo, ideal para Navidad, Año Nuevo, está muy padre. Muchas cosas aquí en Forever 21, y ahorita está todo al 3x2, chicas, esto está súper bien. Vean lo que compramos para mañana. Ahora sí ya vamos a comprar todo lo que vamos a estar comiendo. Vamos por unos tostitos, que son mis favoritos, y luego los doritos rojos. Y están en rebaja a $45. No sabía que había hot cakes de Lucky Charms, ¿puedenme creer eso? Ay, no sé, ya cada vez hay más cosas. Pues ya no hay casitas de jengibres, chicas, el chisme de hoy. Pero, a ver qué hacemos de postre. Están nuestras compras. Al final decidimos hacer hot cakes con fresas y crema chantilly. Vean la cara de Lucas. Lucas. Vamos a poner esas figuras, a ver si nos salen. Porque dice Auris que a ella nunca le han salido, así que vamos a ver si ahora sí nos salen estas figuritas. Ay, primero el corazón. Yo digo que así para hacer la prueba con esos primeros. A ver ese. Le quitamos, ¿no? Sí. Ese ya está pegado, ¿verdad? La cosa es que... No pasa nada. No pasa nada. Ese, de ese lado es donde lo tienes que sumir porque el otro se va a desbaratar. Sí, a los 11 que ponen las mantequillas yo pienso que sí quedan. Ahí va, ahí va. Yo siento que sí les faltó mantequilla para que se resbalaran. Sí. No pasa nada. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Ya son casi las 2 de la mañana Yo creo que ya nos vamos a dormir Ya no aguantamos tanto como antes las pijamadas Pero bueno, nos vemos ¡Bye! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos en camino a una posada que me invitó una amiga Andamos con suéteres navideños Ya ahorita se los enseñamos, bueno, al ratito Pero bueno, este es el que yo tengo de Shein ya de... Creo que hace 2 años Y es la segunda vez que me lo pongo Porque nunca lo... Creo que es la primera vez realmente que me lo pongo Porque me lo he puesto para grabar y así en casa Pero realmente afuera creo que es la primera vez Y pues lo voy a estar usando así Con un short de vinipiel y unas medias y así Porque está haciendo frío Y también llevo mi abrigo por si acaso Pero pues bueno A ver si les puedo grabar un poquito Porque pues obviamente no quiero incomodar A las personas que estén ahí Pero si puedo, pues las llevo conmigo, ya sabes Enseña tu suéter, amor Con su suéter verde el coco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer estuvo muy buena la posada Estuvimos jugando y de todo Ya no les grabé mucho Pero estuvimos jugando hasta tarde Ya nos regresamos tarde Como a las 2, 3 de la mañana Llegamos a casa Pero estuvo muy divertida Y pues ahorita vamos en camino A desayunar apenas Y ya casi son las 2 de la tarde Ya nos levantamos muy muy tarde Nos despertamos como a las 11, 12 Entonces vamos a desayunar apenas A mí se me antoja birria de res Así que vamos en camino para allá Y luego yo creo que algunas compras Pero de súper verdura y eso Porque ya no hemos tenido chance de ir Y pues para estos días estar cocinando Porque el día de mañana No vamos a... Pues como tal no voy a hacer cena navideña A lo mejor voy a ir a pasar un ratito con una amiga Y ya después nos regresamos a casa Entonces cenará algo sencillo Entonces sí necesitamos surtir nuestra despensa Pero espero ir a lugares donde no esté tan concurrido Porque como hoy es 23, chicas Todo hoy es compras locas en todos lados Mucha gente Entonces trataré de buscar cosas Pues una pechuga o algo así de pollo Y pues mi verdura que me hace falta nada más Porque yo creo que ya después del lunes Ya otra vez salir a lugares de compras Porque como vieron en los videos anteriores Ahorita los supermercados están Pero... Perdón, las plazas comerciales están pero llenas Entonces ahorita no se antoja mucho salir Así que bueno Nos vemos a ratito Ahorita les enseño a dónde vamos Pedita temada Entonces yo se la voy a echar a mi caldito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!